¡Hola Vicky! ¡Ay, hola! Mira, me habéis pillado aquí jugando en esta preciosa casita, ¿qué os parece? Bueno, voy a salir para enseñaros la mejor. A ver... ¡Qué chula! Pero has visto... ¡Es tuya! ¡Es que es tu prenda! ¡Mía! ¡Mía, me la he comprado yo! Es impresionante, ¿verdad? De madera de abeto, con materiales de alta calidad, pintura no tóxica, muy importante para los niños. Está tratada con barniz especial para la climatología. Sol, lluvia... Bueno, como podéis ver, lleva dos maceteros en la parte frontal para poner macetitas, lo que vosotros queráis. ¿Las macetas están incluidas? No, las macetas no están incluidas. Y bueno, si asomáis por aquí, tiene tres candes ventanales en cada uno de los laterales y uno en el fondo. Bueno, y aquí, esta preciosidad, este banco para merendar, un merendero, que los niños pueden jugar, interactuar con quien hay adentro. Y además, por el otro lado, tiene una pequeña vergita con un buzón. ¡Ay, qué mono! Para Vicky, mira, mío. Bueno, ¿qué os parece? De hecho, a dos aguas, en dos colores. Bueno, el marrón de la madera, blanco y gris. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Pues hasta niños de 10 años, perfectamente, caben aquí. Sí, y para montarlo, ¿cómo es? Muy fácil, porque va panelado, va por paneles en grandes piezas. Solo hay algunas piezas pequeñas, que serían el buzón, por ejemplo, o el banco. Muy sencillo. Bueno, y cuéntanos, ¿de dónde viene la madera de esta caseta? Bueno, pues la madera es súper importante, porque la madera proviene de bosque sostenible. ¿Vale? Lleva certificado de FSC, que comprueba, que prueba que la madera es sostenible y ecológica. ¿Qué os parece? Súper importante. Súper importante. En estos tiempos que corren. Puede ser más maravillosa esta casa. Bueno, le vuelvo a dejar la casita aquí. Ahora está maravillosísima. Que tenga personalidad. Y yo me cojo mi bolsito y me voy a dar un viaje. ¿Vale? Venga, nosotras nos quedamos aquí merendando. ¡Adiós! Venga, nosotras 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 nosotras.